¡Algo! 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 ¡Déjame ir! ¡Cometes un grave error! ¡No pides ayuda! El Pre-KGB, no lo entenderías. ¿Qué está pasando ahí? Venga, un pasito pa'lante. Aquí, reaccionando al trabajador, ¿eh? Si es que no puede ser. Todo mal. Que serán lo siguiente. Monarque... ¡Ah! Y encima... Y encima Monarque. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Grapa! ¡Al suelo! ¡Ringao! ¡Simon, amigo mío! ¿Cómo se le ocurre hacer algo así? ¿Acaso el partido no le ha tratado bien? El jefe del molino dice que cualquiera que forme parte de un sindicato será despedido de inmediato. ¿Cuánto tiempo podrá proveer a mi familia el partido? Solo triunfaremos y permanecemos unidos. Me ha defraudado Simon ahora. Váyase. Muchas gracias por su ayuda. Espero que pueda seguir colaborando cuando la situación lo requiera. Siempre. No, no te preocupes. Siempre. Si el partido lo requiere, yo voy. Si el partido lo requiere, yo voy. Sí. 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 Vale. Vale. ¿Eh? Mi pobre amigo Frank Morris. Su hijo murió por agotamiento después de un turno de 18 horas. Frank está ahogado en la miseria. Culpa al gobierno por negarse a velar por los derechos del trabajador. No puedo reprocharle su ira, pero me temo que sus acciones han ido demasiado lejos. Planea robar un cargamento de nitroglicerina y usarlo en un ataque a las cámaras del parlamento. Matar a la gente y destruir la propiedad no arregla nada. La democracia es el único camino hacia el socialismo. Por favor, deténgalo antes de que mate a más gente o a él mismo. Creo que está de camino a la City de Londres. En mi caso no puedo estar más de acuerdo contigo. Y al mismo tiempo tan desacuerdo. Bueno, gente, empezamos el parlamento. ¿Videotutorial? Bien, será mejor que me ocupe de esto antes de que llegue, Moles. Y... Para arriba. A la manas. ¿Pero quién demonios eres tú? Marx me ha enviado. Cállate, por favor. Dile a Marx que no necesito su ayuda ni la tuya. Ya. Ya, bueno, a ver. A veces pasa. ¿Qué quieres que hagas? Si buscas problemas, al final los encuentras. Si yo te entiendo. A mí nadie me da órdenes. ¡Más despacio! ¡Más despacio! ¡La izquierda! ¡ segunda! ¿Qué estás? ¡No, no, no! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Inquierda! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Eh! ¡Calma! ¡Y arriba! ¿Quién es esa gente? ¡Gente que tiene mucho apego a sus juguetes! ¡Te sube, encárgate de ellos o no se... ¡Vivo! ¡No te sufriré contigo! ¡Risto para disparar! ¡No! ¿Pero quieres bajar? ¡No! 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 ¡No soy yo! ¡No! 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 ¡Si! ¡No! 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 ¡No se han recuperado la dinamita! ¡Estarás contento! En absoluto. Conocías el lugar exacto del carro. Debes de llevar semanas vigilando los envíos. Dime a dónde se dirigía ese cargamento. Quizá te ayude. Reúnete conmigo en Southwark cuando puedas. Sí, buena chica. ¡Ah! Si nos metemos en él, nos llevarán directos. Yo me escondo, pero tú te vas a casa. ¿A casa? ¿A una casa fría y deprimente para encerrarme y vestir de luto durante un año? ¿Y luego volver a la fábrica como un eslabón más de la gran cadena de la capital? No. Exijo justicia. Debo hacerme con esos explosivos. Nadie va a tocar la dinamita, camarada. Ni tú ni ellos. Nadie, he dicho. Ya se ha derramado suficiente sangre. Mi objetivo es construir un mundo mejor y asegurarme de que nadie sufra del mismo modo en el que mi hijo lo hizo. Dime, camarada, ¿cuánta sangre crees que merece eso? Sí, yo te entiendo. Estos sobrevivirán por ahora hasta que me lleven a la fábrica. Bueno, ya no podrán hacerse con él. Esos condenados anarquistas no sirven ni para dar sombra. Ya iba siendo hora. ¿Por qué demonios has tardado tanto? Sí, ya me gustaría ver a alguien intentando entrar aquí. Sí, buena chica. ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! Lo siento, pero mi deseo es más importante. ¡Se hará justicia! ¡Espera! ¡No dispares! ¡Horris! Pobre hombre. Bueno, deshacíos de estas cajas antes de que a alguien se le ocurra algo más. ¡Vale! 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 No, 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 no... Corre, 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 corre... ¡Yo ya no estoy! Ha vuelto. ¿Y el señor Morris? Entiendo. Me temía que llegara a eso. Era un buen hombre, pero hasta el mejor de nosotros puede perder el norte cegado por el dolor. Aún así, le agradezco su ayuda al evitar una tragedia mayor. Gracias. Vale. Creo que podemos llegar al nivel 3. Ay, al 3, al 10. Ay, al 3, al 10. Ay, al 3, al 10. Si tuviéramos alguna prueba, deben guardar algún tipo de registro de accidentes en el interior. Sería suficiente para demostrar negligencia. Le sugiero que busque al capataz, pero... ¿Cómo va a convencerlo de que le deje ver los informes? A lo mejor, si la fábrica está en llamas, podría colarse sin problemas. ¿Cómo va variando el discurso ahora, no? A ver, es como bueno. A ver. Si arde un poco... No me preocupa demasiado. No me preocupa demasiado. No me preocupa demasiado. No me preocupa demasiado. ¿Cómo me estás viendo? 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 No sospecha para nada. Los documentos están aquí dentro. Ahí están.